Hola, hola, muy buen día, espero se encuentren muy bien, pues mi nombre es María Luisa, consultora de Belleza Mary Kay y hoy vamos a hablar rápidamente de esta que es nuestra loción reafirmante corporal. Sí, así como lo oyen, es nuestra reafirmante corporal. Este es una cremita que viene así, que nos brinda hasta 24 horas de hidratación al mismo tiempo que nos brinda la tonificación, la firmeza, la definición y la suavidad a nuestro cuerpo, pues en un solo paso. Sí, este contiene extractos botánicos, también contiene antioxidantes, que esto pues nos ayuda a minimizar esos daños causados por los radicales del medio ambiente a nuestra piel y también viene así, tiene 236 mililitros. Este contiene también, entre los extractos que contiene, los más destacados, digamos así, que es el extracto de palmera de azaí, el extracto de café y el extracto de semilla de calabaza, que esto pues nos va a ayudar, además de otros, ¿verdad? Otros antioxidantes y otros extractos botánicos, pues este está súper, súper cargado de todo eso y también hay estudios que demuestran, o sea, de los estudios realizados a mujeres así como tú y como yo, que demostraron que después de dos semanas de uso sintieron, pues el 94% sintió su piel más suave, después de cuatro semanas, pues también el 71% sintió su piel más tonificada y el 81% su piel más, pues firme. Después de ocho semanas de uso, las personas o el 68% de ellas sintieron que todo el contorno de su piel estaba más firme. Así es. Pues en este caso es un producto que lo podemos utilizar y lo podemos, trae su, aquí su segurito, donde podemos sacar nuestra cremita, esta es nueva, que lo voy a sacar así, vean esto, y es suavecita, tiene un olor así ahí, suavecito, ligero, un aroma así fresco, se absorbe rápidamente, no deja grasosa la piel, y vean eso. Y ayuda hasta que la piel se vea más luminosa. Y esto, pues, mayormente se utiliza o lo utilizan para las personas que están bajando de peso o algo así, también para que su piel igual esté más firme, y que también, pues, hasta para las personas que tienen, así como que ayuda a, pues, como le dicen, estirar o dar esa firmeza que la piel va perdiendo con el paso del tiempo, sí, y vean esto. Pues espero que les guste mucho este pequeño, pequeña reseña, sí, y, pues, cualquier duda que tengan, pues ya saben que pueden preguntar sin compromiso, y, pues, aquí les resolvemos cualquier duda que tengan. Bueno, pues nos seguimos viendo en más videitos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.